En los Países Bajos, ¿conocés un país con más libertades que en los Países Bajos? No hay. En los Países Bajos vas, la prostitución se ejerce en las vidrieras, vos comprás, entre comillas, no me gusta llamarlo así, pero podés ir y negociar directamente con la prostituta que se exhiben en las vidrieras. ¿Querés comprar drogas? Te las venden. ¿Querés comprar hongos alucidrongenos? Te los venden. En ese país hoy ganó la extrema derecha. Entonces, lo que hay que entender es que ha pasado un fenómeno global y es que la extrema derecha se globalizó y también eso ocurrió en la Argentina.